y entonces igual podemos hacerlo para saber cuántos nudos tenemos igual le podemos poner así, número de nudos dos puntos, rows y le ponen la matriz J y entonces ya tenemos cinco nudos también podemos saber el número el número de desplazamientos totales que sería igual al número de nudos por tres así entonces eso ya nos lo podemos ahorrar que el programa lo vaya haciendo ¿de acuerdo? como ya tenemos el número de desplazamientos totales entonces ya pueden crear su matriz desde ahí pueden crear su matriz KS con el número de desplazamientos totales y también el número de desplazamientos totales y igual a cero y ya pueden crear su matriz KS desde ahí ya saben que va a ser el número total de desplazamientos entonces se puede se puede hacer así o sea un nombre de variable para esa matriz de rigidez luego también lo que podemos hacer es esta parte definir un contador de barras para los ciclos for recuerda como se tiene que repetir todo el proceso para cada una de las barras entonces creamos una variable que se llame no sé contador de barras que sería una variable así de rango con el punto y coma desde 1 hasta M1 o desde 1 hasta ese número de barras así entonces ya ese valor de CMC va a tener un arreglo de 1 hasta 7 ¿de acuerdo? que es el número de barras que tenemos así bueno ahora vamos a hacer una función ¿se acuerdan? que ayer teníamos toda esta expresión nada más y es que es la que iban a escribir bueno vamos a hacer un código o más bien una función que me permita calcular las matrices de desplazamiento de de cada de cada barra ¿se acuerdan? los eran de 1 de 2 de 3 todos se van a guardar aquí en de entonces para hacer eso pues escribimos una función ¿no? le ponemos no sé desplazamientos de las barras abren el paréntesis y le vamos a pasar las variables que ocupamos la matriz de bueno le ponemos si quieren ahí de 1 para que no sean iguales de 1 luego m1 coma y le vamos a pasar el número de barras así que es lo que ocupamos aquí adentro si se fijan es de m y el número de barras o el número de barras que sería este nb que está acá luego con la barra de evaluación vemos la definición global que son las 3 rayitas y vamos a escribir entonces este código ese código lo hacemos con la barra de programación y lo primero que tenemos que poner pues sería añadir líneas si se fijan realmente nada más son dos líneas una es el for y otra es el de que es la salida entonces aquí ponemos el for de la barra de programación le dejamos i por ejemplo que sería la variable del for y ahí le ponemos punto y coma para definir desde 1 hasta el número de barras que es el que le estoy pasando aquí y en el for en el for tengo que hacer esta asignación entonces le vamos a poner de de así como está de y como ahí va a estar haciéndolo para cada barra entonces va a tener un subíndice que sería i así le dan con la barra espaciadora 1 2 no, nomás 1 perdón nomás 1 cuando están ahí abajo le dan con la barra espaciadora 1 y luego ponen la flecha de asignación y ya la pone ahí arriba si no la pone abajo miren y eso no está bien y tiene que quedar arriba entonces le dan una barra así la flecha y ya queda arriba y ahí vamos a escribir una matriz una matriz que sería una columna de 6 filas y una columna así y lo que vamos a regresar es toda la matriz de E toda esta matriz de E o toda esta variable de E que va a tener en la posición 1 los desplazamientos de la barra 1 en la posición 2 los desplazamientos de la barra 2 como lo habíamos visto ayer entonces para crear para crear esta expresión que está aquí para crear esta expresión primero vamos a poner D D pero mi D se llama D1 si se fijan esta D1 es esta D1 si aquí le pusieron D1 acá le ponen D1 si le ponen D le ponen D nada más luego esa tiene subíndice pero tiene 2 entonces le dan coma del otro lado ya vimos que lleva un 1 pero el primer subíndice también está compuesto entonces ahí le ponen la M y le ponen su subíndice y le dan coma para que defina los dos subíndices y uno va a ser la variable I que es la que tenemos ahí de control esta I y el otro va a ser el 1 este 1 de aquí y entonces ya ya escribimos pues esta expresión así igual acá ¿de acuerdo? ok otra vez sería D1 luego subíndice coma del otro lado sería 2 y el primer subíndice sería M o M1 le puse también ¿verdad? sí pues arriba también le puse M1 así y ese M1 tiene tiene subíndice dijimos pero tiene 2 entonces le ponemos coma y el primero es I y el segundo sería 1 y ya escribimos el otro entonces de esa manera es como se escribe ¿sí? ¿tienen preguntas hasta ahí? ok entonces ya lo podemos copiar ¿no? le dan control C y lo pegan así entonces este este cambia a 3 este cambia a 1 este cambia a 3 y estos de aquí cambian a 2 los estoy copiando de acá entonces ya así y ya entonces esta función si nosotros definimos las matrices D y M y se las pasamos a la función lo que va a crear son todos los vectores todas las columnas de desplazamiento de cada barra sí aquí abajo está la llamada esta se llama D la vamos a copiar si dan control C ahí y la vamos a poner aquí dan control V pero le vamos a pasar D y M que son nuestras variables y le vamos a pasar CM que es el que tiene el número de barra ¿se acuerdan? ¿no se llama así? ¿cómo le puse? ¿le cambié? no, ahí está ese M ¿se llama la otra? ¿se llama desplazamientos? sí oh, es que no no debe tener ¿qué? a ver ¿estas si las ya se ven? 1, 2, 3 está bien ¿qué dice? 12 real ¿quién sabe? estos serían 7 a ver si lo hace así sí, así, sí ahora no conoce ese M a ver y entonces ya esta es la función se llama des B le paso D le paso M y le paso el número de desplazamientos perdón el número de barras ¿se? entonces esta variable esta variable se llama des punto B1 así completa como se ve si yo quiero ver los desplazamientos los desplazamientos de la barra 1 entonces le pongo un subíndice y le doy igual y ahí están los desplazamientos ¿sí? estos son los desplazamientos de la barra 1 de la estructura que teníamos ayer ¿de acuerdo? entonces la creamos primero la creamos así de esa manera como ya habíamos visto luego la mandamos llamar así con el nombre de la variable la matriz D que le estoy pasando la matriz M que tienen los miembros y el 7 es el número de barras con ese va a ser el ciclo entonces ya una vez que la mandamos llamar y guardamos el resultado este resultado de D en DSB1 ya podemos entonces mostrar o obtener de todas las barras así ya están calculados ya lo podemos mostrar el 1 el 2 el 3 el 4 todos están ya calculados a ver ahí está otra vez denle una vista si no funcionó el que hicieron si no funcionó el que hicieron pues denle una vista y ya ahora no tiene nada no tiene ni puntos ni tiene nada donde donde si le puse un punto fue aquí en DSB1 pero en todo el código están solo las variables así como aparecen así las escribimos entonces esa primera función me permite encontrar los desplazamientos de cada barra como M y N recuerdan o M y F perdón N y F tienen preguntas bueno ya tenemos también una una función ayer veíamos ayer veíamos que esta sola función esta sola asignación nos permite crear la longitud de todas las barras y realmente lo que hace les decía es ir desde la I o desde CM igual a 1 hasta el número total de de barras es lo que hace esta función entonces si ese lo escriben afuera si ese lo escriben así afuera así como CM es un rango de valores entonces lo recorre y va creando LM1 LM2 LM3 LM4 y eso es lo que estamos haciendo aquí en el código este de arriba con un for le paso J le paso M y le paso el número de barras y con ese número de barras es con el que hace las repeticiones desde 1 hasta 7 hace esta instrucción esta instrucción que lo hace solo acá abajo es decir que ustedes la pueden escribir así y ya tienen las longitudes de todas las barras es decir así LM LM subíndice 4 por ejemplo y ya tiene su valor o la 1 o la 3 ya todos están definidos y esta es la otra función la llamada la función que tenemos ahí arriba y entonces la otra L L.M subíndice 1 también o 4 le dijimos al otro también tiene la la función hace exactamente lo mismo entonces les decía esta esta función lo que hace es calcular la longitud para para todas las barras entonces le pueden poner así longitud este H o HT así verdad abren paréntesis le pasan J coma M que es la de miembros y le pasan el número de barras y lo cierran luego llaman a la evaluación a la definición global luego vamos a la parte de programación vamos a añadir líneas quedamos que solamente eran dos la primera es el for y aquí definimos la variable i y definimos el rango de valores que va a tomar desde uno hasta nv y aquí hacemos esta asignación que tenemos acá arriba entonces le pueden poner así longitud le ponemos el subíndice porque los tienen que estar creando cada uno le damos un espacio con la barra le damos a asignar y vamos a crear entonces de la calculadora la raíz luego abren y cierran los paréntesis suman abren y cierra luego suman otra vez a ver se hizo aquí un lío más abren y cierran luego de la misma calculadora los elevan al cuadrado y entonces aquí vamos a poder ver como de nuevo podemos escribir esa esa esas posiciones de la matriz j sería j luego es un subíndice pero ese es doble el primero es uno perdón el segundo es uno y el primero es el que está salud y es el que está compuesto entonces le ponen m le ponen subíndice le dan la coma para que defina los dos la variable de control es i este es dos y entonces se van a ir hasta el final le dan dos veces y le ponen el menos dos veces la barra espaciadora le ponen el menos y otra vez sería j j subíndice con la coma para definir los dos ese es uno del otro lado es el subíndice compuesto de m que también tiene subíndice pero ese subíndice es doble y entonces tendría la i primero y luego el uno así y ya tenemos entonces escrito esta expresión de acá lo que va a regresar pues es la variable ln con las siete con los siete valores de las longitudes y aquí nos hace falta entonces estos dos ya bueno ya vimos pues como se escribe y entonces lo podemos copiar y lo modificamos este de acá va a cambiar solamente cambia el tres y el otro también solamente cambia el tres y este es dos que hice dos dos y entonces ya tenemos ya la función para que calcule las longitudes así de manera automática de cada una de las bajas a esta función ponemos el s le ponemos igual y le vamos a pasar j, m y siete o sabes si aquí se agarra ese m no no, no era cm era m1 creo m1 era así m1 porque es un solo valor el cm eran los siete entonces no lo estaba haciendo bien entonces acá arriba acá arriba era m1 así que era el número de barras ok entonces ya ls ls tiene todas las longitudes no están la barra 1 mide 1 la barra 2 mide 1 la barra 3 mide 1 y las otras cuatro barras miden 1,22,47 que era la pirámide que teníamos ayer si entonces de esa manera pueden escribir la función para las longitudes las dos son iguales esas dos funciones son iguales solo era para que vieran como se escribe y entonces de esa manera se pueden escribir los landas recuerdan los landas son estas diferencias sobre la longitud esta diferencia sobre la longitud esta diferencia sobre la longitud ¿si? la primera diferencia entre la longitud me da la onda x la segunda diferencia entre la longitud me da la onda y y la otra me da la onda z entonces esta es la función para la onda x esta es la función para la onda x así esta es la diferencia de arriba esta es la longitud y esta es el subíndice pero esta función entonces me va a regresar todos los landas todos los landas x de las siete barras entonces aquí lo habíamos escrito el proceso es el mismo definen la variable le pasan los parámetros es un for desde uno hasta el número de barras y hacen la asignación a una variable con un subíndice y para que esté creando la diferencia de la barra uno sobre su longitud la diferencia de la barra dos sobre su longitud y de esa manera va creando los landas para cada para cada barra así como están aquí la onda x1 la onda y1 la onda z1 igual igual con esta función es para y y la otra función que son exactamente iguales nada más cambiamos aquí la diferencia para calcular la onda z esta diferencia les decía que está aquí es la diferencia que aparece acá en la en la longitud la diferencia sobre la longitud me va la 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 onda no y esta función igual es la misma la misma el mismo ciclo es un solo ciclo aquí tenemos la definición de la matriz de transformación que serían landa x landa y landa z todo cero acá todos tres cero y luego landa x landa y landa z esta es la manera en cómo calculamos la matriz de transformación entonces aquí la y cambia desde 1 hasta 7 para generar todas las matrices de transformación ya el código lo hace solo el programa lo hace solo ¿si? igual es un for es una asignación de una matriz regresa esta matriz regresa no regresa en i regresa todo todo tm porque tm tiene todas las matrices de transformación y entonces cuando llaman a la función cuando llaman a la función esta es la llamada a la función le pasamos landa x que tiene todas las landas landa y que tiene todas las landas de todas las barras de y y también le pasamos el número de barras que es m1 y entonces ya la 3 la pueden ver la 7 ya la creó también ya no tenemos que batallar con eso estarlas creando y demás igual igual tenemos ya una matriz o una función para crear la matriz de de rigidez en dirección global se acuerdan que teníamos que multiplicar la matriz de transformación por la matriz de rigidez por otra vez la matriz de transformación la primera era transpuesta ok entonces esta función que aparece aquí es una función que tenemos definida antes y que calcula esa operación esa multiplicación es esta miren esta que aparece aquí que es la transpuesta de transformación la K' y otra vez la de transformación y eso genera esta matriz esta función está definida así esa es la multiplicación ahí está ya hecha la multiplicación de la matriz de transformación transpuesta por la K' y por la de transformación otra vez entonces ustedes pueden copiar esa y llevársela allá abajo aquí y ahí se la puede bueno va a ser aquí un escándalo así así lo pueden hacer así que lo haga ahí mismo pero todas estas deben tener y todas las landas estas deben tener y porque esta landa esta landa es una matriz entonces no va a elevar la matriz al cuadrado sino que tienen que poner aquí su índice y a todo pero eso está allá arriba entonces por eso lo dejamos así de esa manera cuando yo llamo a esta función realmente realmente estamos llamando a esta que hace esta multiplicación que hace esta definición de la matriz entonces no tenemos que volverlo a hacer allá abajo con que llamemos a esta función ya estamos haciendo esto entonces cada vez que llama a esta función aquí le pasa landa xy o landa x1 landa y1 landa z1 y entonces ya los conoce aquí puede hacer la matriz así la otra pues esa sí la conoce esta crea todas las matrices de rigidez de cada barra igual es un for le paso el número de barras el área el módulo y la longitud y entonces esta me calcula todas las matrices de rigidez en dirección local para cada barra y esas quedan en una sola variable en KPM cuando cuando yo llamo a KPLocal cuando llamo a KPLocal KPL tiene todas las matrices todas las matrices de rigidez de cada barra esta es la 1 pero también ya tenemos no sé la 5 la 5 también está ya calculada entonces ya no ya no las necesitamos donde ocupen las matrices pues mandan llamar a KPL completa y ahí van todas las matrices ya y este también ya lo conocen ya creamos todas las matrices si se fijan aquí le tengo que pasar KGS y KGS son todas las matrices en dirección global como esta pero están en KGI entonces cuando la llamo cuando la llamo con esta sola función con esta sola función mete todas las matrices en KS es decir esta función aquí va metiendo cada una de las matrices si y en su desplazamiento si y lo va guardando en KS y KS es lo que me regresa entonces KSF ya es la matriz de rigidez de toda la estructura de donde tienen que sacar K1-1 y K2-1 también con la submatriz la otra parte es la matriz de cargas que igual aquí aquí lo estamos poniendo nosotros pero pues también se puede programar que tome las cargas de alguna de las matrices creo que la habíamos puesto en la en la de nudos porque esas cargas van en los nudos entonces en la matriz J le podemos poner tres columnas para decir que si está restringido o no y le pueden poner también tres columnas para poner si tiene carga o no y entonces ya pueden hacer un código para que solo forme la la KUKA ok entonces ya que tienen KUKA ya que tienen KUKA pueden calcular los desplazamientos ¿se acuerdan? que es como ya lo habíamos hecho la matriz K1-1 inversa por KUKA me da los desplazamientos y entonces estos son los desplazamientos la parte donde usamos las el área y el módulo real sería cuando encontramos DU para tener los desplazamientos reales entonces ese es el único lugar donde vamos a usar el área y el módulo real para obtener desplazamientos reales bueno las reacciones ya recuerdan es K2-1 por DU y estas son las reacciones y tenemos una una matriz tenemos una matriz que tiene todos los desplazamientos desde el 1 hasta el 7 no hasta el 7 tienen valores y del 8 en adelante pues son son los ceros ya están 0 y los demás todos son 0 bueno estas ya son las funciones que habíamos visto para calcular las matrices en dirección local y lo que vamos a ver ahora es una función para crear las D ¿se acuerdan estas D? ¿cómo creábamos estas D? para encontrar las fuerzas en cada barra tengo yo sus desplazamientos y luego definía también una matriz D1 y entonces la dirección 13 es restringida pues le pongo 0 la dirección 14 es restringida le pongo 0 la dirección 6 es libre entonces de DU tomo el valor luego el 7 también es libre pues tomo el valor de DU el 9 es restringido ah pues le pongo el 0 y ya me queda ahí mi matriz esa matriz es la que ocupo transformar para multiplicarla por la matriz de rigidez local y tener las fuerzas en la barra ah bueno pues entonces esta función que está aquí crea todas las matrices todas las matrices D le pasamos el número de barras le pasamos los desplazamientos de todas las barras y le pasamos DU los desplazamientos de cada barra los 6 desplazamientos de cada barra las direcciones están en una sola variable que se llama DE y DS van a ser los desplazamientos totales desde el 1 hasta el 15 que eran los números de desplazamientos totales en la armadura entonces primero lo primero que hace es en una variable que se llama 1 asignarle los desplazamientos de la barra 1 y entonces para armar esta matriz ya sabe que en el 1 1 está el 3 en el 1 2 está el 14 en el 1 3 está el 15 y entonces toma esa posición de DS de tal manera pues que ya sabe donde están esos 3 ceros y los otros son el 1 4 y el 1 5 que serían el 6 y el 7 y entonces toma estos 62 y estos 125 que son los que pusimos nosotros acá entonces esta matriz de Y que aparece aquí y que llama a esta función esta variable de Y que llama a esta función esta variable de Y en el 1 tiene esta matriz y en el 2 tiene los desplazamientos de la 2 y así es decir aquí están todos los desplazamientos en dirección global de cada nudo de cada nudo de cada barra perdón así ese es el 7 y ya entonces ya solamente nos queda nos queda encontrar las fuerzas en las barras que era la K prima o la matriz de rigidez en dirección local por la matriz de transformación por sus desplazamientos y entonces esta es como la primera función que habíamos visto este CM este CM este CM este CM y CM es una variable de 1 a 7 entonces la primera vez saca axiales de la barra 1 toma la K1 la de transformación 1 y los desplazamientos de la barra 1 esto y entonces ya tenemos las axiales ahí que son esas por ejemplo es decir en el 1 también están ya calculadas o lo pueden hacer así con esta función ya ahora hemos visto varias veces el for entonces ya pueden ver como también esa función lo que hace es esta multiplicación para cada una de las barras y la guarda también en su respectiva barra y lo que regresa es QM pero QM lo va a regresar en fuerzas axiales que está aquí estas fuerzas axiales es un arreglo de todas las matrices de dos filas que tienen las axiales de cada barra así y bueno pues ya que tienen todo ya que tienen todo calculado al final pueden hacer así un resumen esta es la estructura que tenemos definida esas son las longitudes para ya al final para el reporte ¿sí? como ya están calculadas entonces solamente las llamamos aquí y las mostramos todas las matrices del módulo las longitudes los desplazamientos los lambda las matrices de transformación de cada una de las barras que también están calculadas las dos matrices de rigidez que ocupamos las cargas los desplazamientos las reacciones todos los desplazamientos de cada barra y todas las fuerzas axiales con una o con la otra forma que tenemos ahí definida ya entonces esa parte de al final ya con el resumen pues es la que pueden imprimir no tienen que pasar todo el código cuando hagan algo real ¿sí? nada más pueden pasar esas hojas del resumen ¿sí? ya de donde salió bueno pues ya lo traen para que vean su código pero bueno muy bien descansen ¿sí?